El momento de hablar Está ya amanecido, sola en la cama Ella se levantó sin palabras de nada Sin tos y que hacer desorientada El momento de hablar A buscador, a buscador Macho Pérez, macho A sucede el amor Macho Pérez, a buscador Bueno, Yané, solo nos resta despedirnos Macho Pérez, de Manuel Jiménez Manuel Jiménez, sí, compuso Excelente cantautor dominicano y político también Sí, y ahí esa interpretación es de Héctor Trijoche Bueno, hemos llegado al final, Yané Ya nos vamos Sí, ya nos vamos Deseándole a todos un feliz fin de semana Y aquí estaremos Con el compromiso del Tribunal de la Tarde De lunes a viernes En vivo de 6 a 7 Por Coral 39 y 8 Si por la quinta vas pasando Es mi caliente ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres La noche está esperando La noche está esperando No hay cañanza que se esté quieto Y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede en casa Y en la caminata pa' gozar la cabalgata Mi hostia amigo que viene de lejos Agarre pues la suya que se me vuelve pendejo Y aquí está Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y aquí está Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña La gente